hola gente bienvenidos a esta nueva serie las mil y una masas capítulo 1 demoras más en ir a comprarlas que hacerlas hoy vamos a hacer masa para tarta con huevo y sin huevo la primera que hicieron fue con huevo y esta segunda sin huevo miren qué buena que queda esta masa para tarta quieren que probar hacer esta receta en pantalla está viendo los ingredientes que vamos a necesitar y en la descripción también les dejo las cantidades necesarias para hacerlo una locura el precio de las masas hagamos la masa casera sencilla barata y riquísima mezclamos harina sal y polvo de hornear que lo pueden obviar pero recomiendo que si lo tienen lo coloquen en un bol mezclar leche aceite y un huevo en el caso de que vayan a utilizar huevo si no no lo utilizan como la primera receta que estamos haciendo y bueno gente si les está gustando este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como ésta armamos una corona con la mezcla de los secos y en el centro incorporamos la mitad del líquido amasamos y vamos incorporando el resto del líquido hasta formar un bollo liso y suave en el caso de que no tengan leche también pueden sustituirlo por agua no se van a arrepentir esta receta que les traigo es buenísima además cocinamos sin margarina y demás grasas que traen las masas compradas demoras más en ir a comprarlas que hacerlas para el color también les paso un tips y es que pueden añadirle una cucharadita de cúrcuma para que se vea amarilla el aceite puede ser el que quieran de maíz girasol oliva pueden hacer también el doble de la receta y frisar para usarla en el momento menos pensado no me digan que no lo salvo con esta receta y comen sano rico y con lo que tenemos en casa dejamos reposar unos 30 minutos y hasta seis días aguanta antes de estirarla en el refrigerador en la era con film sin que le entre aire estiramos la masa con un palote rodillo o con una botella de vidrio como siempre les digo después de que aprendan a hacer la masa les va a facilitar la vida aún más así que probarla y me cuentan aquí dividí la masa porque voy a hacerla doble voy a utilizar una para la tarta de zapallitos que vieron y otra la voy a guardar para otra ocasión como les dije se puede frisar y es un comodín que tenemos siempre y que nos puede salvar en el momento menos pensado colocamos en el molde que tengas previamente enmantecado y enharinado yo utilizo rocío vegetal también lo pueden aceitar y esta masa ya está pronta para colocarle el relleno que les recomiendo que se lo coloquen tibio y no caliente o si pueden mejor frío ahora pasamos y miren cómo cambia el color de la masa que tiene un huevo yo les recomiendo cualquiera de las dos porque son un comodín y el único cambio que yo le noto es que una queda más amarillita que la otra pero la textura miren la elasticidad cómo queda esta masa y el poco tiempo que demora en hacerse ahí como les dije le colocó rocío vegetal colocamos la masa el relleno si la hacen con doble capa hacemos una chimenea con tenedor y también le pueden pintar con un huevo batido para que dore agregando semillas yo utilicé semillas de sésamo negro horneamos aproximadamente por 30 minutos hasta que tome un dorado hermoso como el que están viendo en pantalla y bueno les di todos los tips para que les salgan perfectas y miren esta otra que es la de zapallitos que queda muy muy bien con una sola capa y bueno gente nos vemos en el próximo capítulo de la serie las mil y una masas chao